En el INEVAL promovemos la calidad de la educación a través de la evaluación integral al Sistema Nacional de Educación. Impulsamos evaluaciones nacionales e internacionales garantizando la entrega de datos con alta validez y confiabilidad. Dentro de los procesos nacionales, cada año aplicamos ser estudiante y ser estudiante en la infancia, en los regímenes Costa-Galápagos y Sierra-Amazonía con muestras representativas. El objetivo de ser estudiante es evaluar los aprendizajes de los estudiantes al finalizar los niveles elemental, medio, superior y bachillerato en matemática, lengua y literatura, ciencias naturales y ciencias sociales. Esta evaluación se aplica desde el 2013. Ser estudiante en la infancia evalúa a niñas y niños de primer grado de educación general básica. Tiene dos etapas. En pre-valoración se diagnostican las destrezas con las que inician el año lectivo. En post-valoración se evalúan las habilidades desarrolladas al finalizar el periodo escolar. Esta evaluación se aplica desde el 2022. Con los resultados de estos procesos se plantean recomendaciones basadas en evidencias para que el Ministerio de Educación formule políticas públicas que fortalezcan los procesos formativos del Sistema Nacional de Educación. En el INEVAL también diseñamos evaluaciones al desempeño docente, calidad de candidato apto para ingreso al magisterio, evaluaciones a las instituciones educativas especializadas y sobre habilidades socioemocionales para estudiantes y docentes. En el ámbito internacional nos preparamos para los procesos PISA y ERSE que se aplicarán en el 2025. El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes PISA valorará las habilidades de los alumnos de 15 años aplicadas en situaciones de la vida cotidiana. PISA evalúa en lectura, matemática, ciencias y el aprendizaje en el mundo digital. Ecuador participará en este programa junto a más de 100 países de todo el mundo. Por su parte, el Estudio Regional Comparativo y Explicativo ERSE se aplicará a estudiantes de cuarto y séptimo de Educación General Básica en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias y habilidades socioemocionales a partir de contenidos curriculares. En ERSE participarán 18 países de Latinoamérica y el Caribe. La última vez se realizó en el 2019. El trabajo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa se basa en el diseño de modelos de evaluación, la elaboración de las preguntas, el ensamble de instrumentos, el despliegue para la aplicación de las evaluaciones, los procesos de calificación, el análisis y publicación de los resultados y la generación de estudios e investigaciones en torno a la calidad educativa y a los factores asociados que inciden en los aprendizajes de los estudiantes. En el INEVAL promovemos el uso de datos de todas las evaluaciones, que están disponibles de forma gratuita y abierta en el Banco de Información, que lo encuentras en www.evaluacion.gov.es. Además, en INEVAL contamos con la Agenda de Investigación en Evaluación Educativa 2022-2025, que contiene cinco líneas de investigación y es una herramienta para la elaboración de tesis, estudios e investigaciones con base en los datos de las evaluaciones. Somos INEVAL. Evaluamos para mejorar. ¡Gracias!